La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Oye, amigo, amigo mío, escúchate Es la voz del Salvador la que te llama Y te pide que lo intentes La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Que cuando Él venga y da Su rostro abraza Te dijo la verdad Amén 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 Amén